Alas Uruguay, una 5.4 firma, autorizado cero... Sobre las 10.30 de la mañana del miércoles y con 85 pasajeros a bordo, despegó el primer vuelo, el IZ-154 de Montevideo a Buenos Aires. Era otro día de alegría, pero también de compromiso para los directivos de Alas. La empresa, la ruta a Buenos Aires, realmente es muy importante, es trascendente. Hay que disfrutar de los logros. Vienen tiempos complicados, va a haber que trabajar muchísimo, nos encanta. Hemos estado sin trabajo y trabajar, la verdad, que dignifica. Y estamos muy felices porque día a día se están incorporando y se están recuperando fuentes de trabajo. Buenos Aires recibió sobre las 11 de la mañana con 5 minutos el primer vuelo que conecta Montevideo con la capital argentina. En Aeroparque se desarrolló el tradicional bautismo a la aeronave de Alas Uruguay. Luego, el embajador uruguayo aquí en Argentina, Héctor Lescano, y el ministro de Turismo de este país, recibieron a las autoridades de Alas Uruguay. Y destacaron en la ceremonia la conectividad que vuelven a retomar ambos países. Haber estado en la pista, ver llegar un avión que hice Alas Uruguay fuerte en el aeroparque con su bautismo, realmente fue una sensación muy fuerte, ajena a todo protocolo. La conectividad aérea es absolutamente fundamental. De manera que tener hoy una línea de bandera, después además de toda la lucha, el trabajo que ha significado y que hoy da sus frutos, merece todo el respaldo y todo el apoyo. Que tenga el mejor de los éxitos, que tenga un desarrollo que es el que necesitamos en el Mercosur para seguir cada vez más conectados, cada vez más unidos, para hacer un trabajo conjunto, un trabajo integrado.